Nos hicieron un orden con esto. ¿Sabes cómo te fue? ¿La bolada? ¿La bolada? ¿La pesquisa, eh? ¿La bolada o la bolada? Perfecto, ¿no? La semana ganó, hasta los 15 terminaron, ¿eh? Sí. ¿Un gustazo a venir aquí? Igualmente. Gracias. Y no se olvide, Pásenlo, por favor. ¿Cuántas? 25, 20 y 25. Lo que hay que hacer es... Para el medio mercado. Gracias. Bueno, amigos, ya están aquí en el mercado, que es algo que me hizo muy curioso. Estamos aquí en el local... 30, ¿cuál mira? Emma Espinosa. Miren, qué hermosura de japonés tienen aquí. ¿Me comentas que son japoneses? Rayuki. Rayuki, miren. Están hermosos, amigos. Son importados, ¿verdad? Me encanta.